La Revista TV Brisa de Otoño, una nueva exposición en el Hotel Foeva organizado por nuestra amiga y artista Isabel Almonacide. Hoy estamos presentando otra exposición y esta vez la convocatoria fue hacer cuadros o si alguien también ya lo tenía hecho pero que tuviera que ver con el otoño. Contanos quiénes participan, invitados especiales, hay música, poemas. Artistas invitados, inclusive que no conozco personalmente y que esta es una oportunidad para conocerlos y también conocer su obra. Artistas que son conocidos, amigos y también alumnos de mi taller. Así que es una gran convocatoria. Además, nos acompaña en música Mauro Scardali que hace un repertorio precioso y también María Esther Fernández que nos está recitando un poema de su último libro de poemas. Contame Isabel cómo está proyectado el año. Sabemos que hay mucho trabajo también en tu atelier. Siempre feliz porque yo hago lo que me gusta entonces mi lugar de trabajo es un placer. Yo invito a todos los que quieran hacer alguna actividad artística que se pueden sumar a mi atelier, a las clases de pintura y también a las clases de dibujo que da Willy Peñer. Si queremos adquirir algún cuadro de esta exposición, de otras y las que hay en tu atelier, ¿cómo podemos hacer? Está todo a la venta y a muy buenos precios porque es directo con el artista. Pueden interesarse acá mismo en la exposición y si no en mi atelier que queda el 9 de julio de 2022. En una nueva exposición organizada por Isabel Almonacid donde nuevamente exponés y además vamos a recordar una gran convocatoria de una próxima exposición que tiene una convocatoria a nivel nacional. Muy orgullosos y muy felices de estar nuevamente. Presento una obra que se llama Dilema Clásico y de esta manera también nos preparamos para lo que va a ser la gran muestra de agosto donde Mar del Plata va a empezar a estar en contacto con todo el país, especialmente con el extranjero ya que una de las obras expuestas en el mes de agosto de esta gran convocatoria de la mano de Artes Reales Gallery de Buenos Aires va a tener el privilegio y el honor de ser expuesta en el Cajusel du Louvre en París, Francia. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, la convocatoria está abierta, la abrimos en el mes de abril. Ya se inscribieron muchas personas, les recomendamos inscribirse lo más pronto posible. Pueden escribirme ya sea a través del Instagram Pinuer Ilustrador y sino también al celular que seguramente aparezca en pantalla. Gracias a Artes Reales Gallery que es la galería de Buenos Aires con una gran trayectoria en San Telmo que participa todos los meses de octubre de todos los años de lo que es la Feria Internacional de Arte en París, en Francia, en el Museo du Louvre que es la galería, la tienda, el carrusel du Louvre y ahí tiene su stand donde todos los años se exponen artistas argentinos. Yo tuve la oportunidad de participar en el año 2019 pero yo tuve que presentarme en Buenos Aires. Así que esta vez es la primera vez que la misma convocatoria se realiza en nuestra ciudad, en Mar del Plata. Así que es todo un placer también poder formar parte de esta convocatoria y de la organización. Un gusto acompañarte nuevamente, que estén en contacto a través de las redes sociales y a disfrutar también de esta muestra y todas tus obras. Es una propuesta muy accesible, muy popular. Hay un cupo para 50 artistas en este mismo Telfo Eva. Gracias por la difusión porque ayuda muchísimo y acerca a toda la costa atlántica y Mar del Plata lo que son nuestras propuestas artísticas. Gracias, nos vemos. Gracias, los esperamos. Esta noche, aparte de estar reunidos todos los artistas, porque cuando uno se dedica al arte, un cuadro no está terminado hasta que realmente lo pueda mostrar y aparte compartir un momento tan agradable y tan lindo. Así que muchas gracias a todos por estar acá. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.